¡Vamos, veteranos! ¡Saca las escuelas! ¡Vuelta! 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 Mira que vida que llevo yo Ya son diez años fuera de mi tierra Muere mi gente y de mis amigos De la costumbre con que he nacido Ya son diez años y es mucho tiempo Me dan el alma y estoy vencido Y quiero volver a mi pueblo Visitar a mis amigos Quedarme junto a ellos Sentir que yo estoy vivo ¡Vuelta! Con mi dolor siento en lejanía Me ha consumido a través del tiempo No tengo paz en ningún momento Siento que tengo el alma perdida Digo a mis padres y ya está viejo Los he perdido en la lejanía Y quiero recuperarme De esos tiempos perdidos Al lado de mis padres Y todos mis amigos A veces yo no duermo pensando De esos momentos pa' cuando vuelva Y yo me pinto allá parrandeando Junto a mi gente que es gente buena Con mis hermanos, con mis amigos Con todo aquello con que he crecido Y quiero volver a mi pueblo Visitar a mis amigos Quedarme junto a ellos Sentir que yo estoy vivo ¡Norraín! ¡Norraín! Y tu Universidad ¡Norraín! ¡Norraín! ¡Gracias!